Twitter Spotify Ordenador Series Poet De Rosalía, que es trap por Rosalía. Ninguna, pero le tengo miedo a los perros y le cogería a los patas. Montaña, va. Cervez. Eléctrico. Como estudiante de psicología es muy fácil, lees la mente. Sería invisible. Al pasar. Me iría a la Grestia Antigua. No sé, pero te diré a la gallina. Medalla de Olimpí. Un triple lejano a una pierna. Pérez, Raúl López. Tenía muchos, pero si ahora pienso y siempre me preguntáis eso, me voy a Raúl. Una vez que me hayan marcado, pues, sobre todo, Albert Ulibe, Raza Martínez y Fernando Salimétero. De competir, se llama Ferran y de la Escuela Claret de Barcelona. Pues estoy hecho de Badalona y muy orgulloso de que lo sea. ¡Gracias!